Y el día quizás más esperado de los últimos 11 meses por fin llegó, el inicio de la vacunación de la población contra el COVID-19. En esta primera etapa el grupo que se priorizó es el de los de mayores de 90 años y el personal de salud. En Villa Alegre y San Javier la jornada fue seguida de cerca por autoridades comunales y regionales. Ah, no, hay que vacunarse, hay que vacunarse. El que habla mal siempre la de la persona así, pero de hacer bueno, hacer bueno, se le están haciendo un bien a uno. Ah, por supuesto que sí, pues yo dije cuando llegue me la pongo a como de lugar, porque muchos dicen que no pasa nada, que esto, que lo otro, siempre confié en vacunarme. No, Reggio, ojalá que sea, por Reggio, esperanza buena, bueno, buena. ¿Cansada de cuarentena? Sí, claro, voy a hacer el año que estoy encerrada, no creo que es mucho. Y dentro de las personas que llegaron al SAR de Villa Alegre a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, estaba la madre de Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, la que de paso invitó a recibir esta vacuna. Me ha llevado a que me dice que me tengo que vacunar, porque si tengo más de 90 años es posible que me pueda dar esta. Pero así que por eso me vacuné, sí. Ah, no, pero si no es ni un peligro, nada, debieran vacunarse, debieran vacunarse porque así está más tranquila. Es decir, yo encuentro que hay que vacunarse, sí. Proceso vacunatorio que fue seguido de cerca por las autoridades regionales que hoy han intentado estar presentes en todas las comunas. El día de hoy hemos tratado de ir recorriendo distintos puntos de la región del Maule para ver cómo se está realizando y llevando a cabo la vacunación. La verdad es que bastante contento por lo que estamos encontrando en todos los puntos. Existe mucha organización, los adultos mayores están llegando a vacunarse, no se generan aglomeraciones. Esta es una vacuna segura, es muy efectiva y tiene un 78% de posibilidad, si usted se pone la vacuna, de no contraer el COVID-19 y en caso de hacerlo, en el 100% de los casos son cuadros leves. Inicio de esta campaña que implicó implementar con rapidez los protocolos indicados por el Ministerio de Salud que en el caso de Villa Alegre en este primer día se han podido concretar sin contratiempos. Ha sido un proceso que se ha desarrollado en condiciones bastante armónicas y de acuerdo a lo que con el equipo técnico hemos planificado. Afortunadamente la gente ha entendido el mensaje que les dimos y ha sido bastante respetuosa respecto a los horarios y respecto también a los procesos de seguridad que hay que seguir. Evitar las aglomeraciones es una de las principales consignas para esta campaña de vacunación de emergencia. Es así como en el caso de San Javier se habilitaron dos centros, la Escuela Manuel de Salas y la José Manuel Balmaceda. Para la población rural hemos definido que la Escuela Tabontinaja va a ser el centro de vacunación para poder abordar la demanda que exista en nuestra población de Villa Vicencio, de Niri Vilo, Rastrojo y Huerta de Maule. En la Escuela de Melosal hemos habilitado también un vacunatorio para poder abordar la población de Caliboro y Melosal. Y para la población de Orilla de Maule hemos habilitado el Colegio Bernardo Higgen del sector. Tenemos puntos fijos aquí el SAR de Villa Leire y el Colegio Timoteo Araya, puntos fijos. Y los otros son rotativos entre Postas, el Colegio Serteneja y SECOF. Las primeras supervisiones de este esperado proceso quedó en manos de los EREMIS, coordinadores y directores de la región del Maule, los que hoy no estuvieron en sus oficinas sino que en las comunas, para informar del inicio de esta esperada campaña de vacunación al gobierno regional. Vacunas están llegando constantemente porque no solamente el gobierno se ha preocupado de negociar con un solo laboratorio, sino que se ha hecho con varios laboratorios para que podamos llegar al cumplimiento de la vacunación total de la población de nuestro país. Y si bien el inicio de la inmunización de la población es un momento de alegría y esperanza, no hay que descuidar las medidas de prevención. Así lo recordó el alcalde de Villa Leire, quien también está ligado al ámbito de la salud. No, hay que cuidarse igual, hay que cuidarse de todas maneras, eso ya está demostrado que la falta de cuidado nos ha llegado a la cantidad de 36.000 y tanto contagiados en el país. Entonces tenemos que cuidarnos, pero sí, uno puede estar más tranquilo, porque si le da el COVID-19 va a ser mucho más leve que si no se pone la vacuna. Una jornada marcada como nunca por la esperanza, la esperanza de volver a vivir con tranquilidad y retomar lo más pronto posible lo que era la vida normal, esa que se extraña cada día más, cuando aún era posible respirar libremente y no tener temor al contagio por el COVID-19.